Somos novio Pues los dos sentimos mutuo amor Profundo Y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo Nos amamos, nos besamos como no Dios Nos deseamos y hasta a veces Sin motivo, sin razón Nos enojamos Somos novios Mantenemos un cariño limpio y pura Como todos Procuramos el momento más oscuro Para hablarnos Para darnos el más dulce de los besos Recordar de qué color son los cerezos Sin hacer más comentarios Somos novio Oh, 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 yeah Nos amamos Nos besamos como novios, nos desviamos y hasta veces Sin motivo sin razón, nos enojamos Sin motivo sin razón, nos mantenemos un cariño limpio y puro Como todos, procuramos el momento más oscuro Para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos Recordar de qué color son los cerezos Sin hacer más comentarios, somos novios Siempre novios Somos novios Somos novios Somos novios Somos novios Somos novios Somos novios